AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del Partido País Posible, aliado al gobierno del presidente Luis Abinader. Además, es el gerente general de Desur. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Orlando Jorge Mera. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando tenemos que ser justo en el ejercicio político honesto en la República Dominicana, con buenos ejemplos, tenemos que darte explicaciones. Y estas explicaciones que te voy a dar hoy tienen que ver con una necesidad grande de perremeístas que quieren que lo reconozca el gobierno, que lo reconozcan sus funcionarios. Porque ellos hicieron mucho, trabajaron mucho por llevar al poder político a nuestro presidente y líder, Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno y Aliados. ¿Y cómo es posible que se pueden quedar en las posiciones los que votaron contra nosotros, los que trabajaron política contra el Partido Revolucionario Moderno y Aliados, los que no querían que ganara Luis Abinader y los nuestros, los que trabajaron por el triunfo, no pueden ir al gobierno a trabajar en el gobierno porque los peledeístas se quieren quedar, muchos, todavía hoy, en las posiciones administrativas? Y nosotros decimos que no, que están haciendo lo correcto los funcionarios que están cancelando a peledeístas que tienen 20 años, que trabajaron en esa corrupción pública y privada, muchos de ellos. Y que ahora se ríen cuando los perremeístas van a la administración pública buscando trabajo y algunos funcionarios equivocados le dicen que no hay trabajo y lo están ocupando peledeístas, hoy peledeístas o fuerzas del pueblo que son más de lo mismo. No es posible. Familia Dominicana, aquí en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, como Aeromundo, no tememos en decirle a todos los funcionarios del gobierno lo mismo que está diciendo el presidente Luis Abinader, el líder de todos. Porque se ha convertido también en el líder del país, hasta hoy reconocido internacionalmente como un gran presidente, el segundo mejor valorado de América Latina. Señores, familia dominicana, tenemos que decirle a muchos peledeístas que se van del poder, que esas posiciones las van a ocupar, lo que tenemos que ocuparlas. Los dominicanos perremeístas y aliados que trabajamos por el triunfo y ellos que se quieren quedar en las posiciones, que trabajaron contra nosotros para que no se produjera el cambio político, tienen que descansar, se tienen que ir de la administración. Así pensamos nosotros. Así también pensamos nosotros que en la cancillería, el canciller Roberto Álvarez, tiene que abrirle la puerta a los perremeístas, tiene que recibirlo. No puede creer que se puede quedar con una administración que el país político, el pueblo dominicano no sabe todo lo que pasó en la cancillería. Toda esa gente nombrada por ser miembro del partido revolucionario dominicano por el PLD y están allí y no quieren que los perremeístas ocupen posiciones. Roberto Álvarez, tiene que cambiar tu posición equivocada, decimos nosotros, en tiempos en que tú llegaste a ese poder político, a la cancillería con el apoyo de todo el trabajo de nosotros, los perremeístas y los aliados, para llevar este poder del cambio, un poder honesto, transparente y que hay que darle oportunidad a todos los perremeístas y no dejar en las mismas posiciones ganando miles y miles de pesos a perreístas, a perreístas o aliados del pasado, de 20 años de corrupción pública y privada sin sanción todavía. Aquí no tememos en decir y llamarle la atención a ese canciller de todos nosotros, como Roberto Álvarez, que como persona es excelente, como funcionario también, pero también como canciller está equivocado si no se pone a recibir a los compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno que quieren trabajar en la cancillería de todos, donde también reconocemos que la pluralidad política tiene oportunidad, pero no la mayoría. Reflexionemos, dominicanos y dominicanas, en tiempos en que tenemos que darnos cuenta que todo aquel que trabajó por el cambio político tiene derecho a estar en el gobierno. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del País Posible, del Partido País Posible, gerente general de The Sur, quien será nuestro primer personaje de la semana.